como lo adelantamos con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de Facebook que confirmó ayer que llegó a un acuerdo con un grupo de editoriales francesas para así pagarles por los enlaces a sus noticias que son compartidas por usuarios en esta red social. La compañía firmó el acuerdo de licencia con la alianza de la presa de información general que representa más de 300 editoriales francesas, esto con el fin de mejorar la calidad de la información en línea para los usuarios de internet y también las editoriales en Facebook, sin embargo los términos financieros no fueron revelados, para ello ya quiero saludar entonces a nuestro primer invitado del día, él es Juan David Castro, consultor en marketing digital y Search Engine Optimization en 2018, ganador de EFI Awards, gracias a Juan David por estar con nosotros aquí en Directo América, entonces tras meses de discusiones y tras los polémicos casos como el de Australia por ejemplo, finalmente Facebook se dio a las presiones de la prensa, de las empresas de noticias, Juan. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, le preguntaba que si finalmente y tras estos polémicos casos, finalmente Facebook se dio a la prensa. Sí, definitivamente, hoy en día el el estar conectado directamente con las noticias de la actualidad y todo el tema de tener la información veraz en función de los canales y los medios de comunicación, definitivamente Facebook debe aliarse con los que ya tiene esa autoridad dentro del gremio, por así decirlo. Ahora, Juan, podemos ver esto en otros países, por ejemplo, con Australia, tengo entendido que ya pronto también van a firmar un acuerdo, un acuerdo como este. Así es, así es. Australia es uno de los siguientes espacios donde Facebook está empezando a generar estas iniciativas. Hoy en día, como muy bien lo contabas, empiezan a trabajar con la Unión Europea, inicialmente con Francia, y que pues para el año 2022 ellos van a empezar a modificar y a generar todos esos incentivos directamente a los medios de comunicación que puedan llegar a generar estos contenidos dentro de la red social y que ambos se terminen beneficiando, tanto por el contenido y tanto como por la audiencia que ya tiene dentro de esta dicha red social. Juan, ahora le pregunto cómo funciona esto, cómo ganan dinero los medios de comunicación y Facebook, digamos, cómo funciona la política de ganar-ganar, ¿no? Ok, la política de ganar-ganar ahí sería muchas veces tal cual como hoy en día vemos en las redes sociales, los anuncios, los medios de comunicación que tienen sus contenidos, sus noticias, éstas serán compartidas en un espacio exclusivo para estos medios de comunicación. Hoy en día en Estados Unidos ya existe esto, que es lo que se le conoce como Facebook News y a partir de estos alianzas, estos editores, las marcas y adicionalmente los editores que serían los medios de comunicación tendrían la posibilidad de recibir anunciantes, ¿verdad? Y a partir de esto los clics que reciban estos anunciantes se estarían pagando a dichos editores, en este caso los medios de comunicación. De esta manera Facebook consigue parte de esa comisión de la venta del espacio publicitario y del lado de los medios de comunicación recibe un financiamiento para así seguir sustentando su modelo de negocio. Eso le quería preguntar, Juan, entonces las empresas ganan por clic o por un tiempo determinado en la página web, o sea, ¿cómo es este proceso de monetización que realmente era la disputa y lo que importa en este conflicto, digamos, que ya está por solventarse y ya está solventándose en varios países? Sí, así es, definitivamente el tema de la monetización se termina relegando solamente en temas de clics, tiempo de retención y el tiempo que los usuarios realmente terminen consumiendo esos contenidos. Además, pues, sabemos que Facebook ha venido trabajando en estos últimos años todo el tema de la veracidad de la información y el tema contra las noticias falsas. Esto es súper importante, estar aliado pues con medios de comunicación que realmente les permitan tener una información rápida, veraz y que le pueda llegar a informar a sus usuarios. Eso lo quiero preguntar, entonces, digamos, esta alianza y este Facebook News es una medida, digamos, que tomó esta empresa, estamos hablando ahora de Facebook, para combatir las fake news? Yo diría que sí, definitivamente, cuando ya entra en el juego lo que serían los editores, los medios de comunicación, para entregar esta noticia veraz y evitar todo el tema de contenido que realmente no se ha validado por su sistema de contenido, por así llamarlo, esto pues va a ser que muchas personas realmente se terminen solamente remitiendo a una sección específica dentro de la plataforma, como ya lo podíamos hablar hace un rato, lo de Facebook News, en donde allí van a estar obviamente todas las secciones de noticias y los contenidos de esos editores, de sus medios de comunicación, que estarán compartiendo su contenido de manera veraz allí. Es allí donde seguramente los medios de comunicación van a tener una labor muchísimo más relevante dentro de las redes sociales y así va a tener un montón de audiencia adicional a la que ya tienen acostumbrado en sus espacios tradicionales de consumo. Juan, ahora vamos a entrar en su materia, el Search Engine Optimization. ¿Cómo se optimiza esta búsqueda en las redes sociales, Juan? Normalmente existen múltiples opciones de optimización desde la parte de los títulos, de la parte de los contenidos e inclusive la manera como lo terminamos contando. Muy bien sabemos que la manera como las personas hoy terminan consumiendo los contenidos es un gran factor de optimización y si yo, por ejemplo, quiero transmitir un mensaje, tanto como de un medio de comunicación o de una noticia, a partir de esa estructura, de ese formato, yo puedo llegar a hacer una optimización para aparecer en las primeras ubicaciones y a partir de eso generar esa conexión con mi comunidad. Le doy un ejemplo, si hacemos una optimización en función de los títulos y del contenido, de la manera como lo estamos transmitiendo dentro de esta red social, esto nos va a permitir estar en una mejor posición versus nuestros competidores. De esta manera es como funciona un poco el sistema de optimización dentro de los motores de búsqueda y, por supuesto, dentro de las redes sociales, que funciona muy similar. O sea, digamos que todo esto se reduce al marketing digital, digamos que también los medios de comunicación tienen que apuntarle a esto, cómo los medios de comunicación pueden apuntar a este marketing digital para que prefieran una noticia que otra, dependiendo del medio, ¿no, Juan? Así es, así es, definitivamente. El marketing digital vemos que a la raíz de la pandemia tomó una fuerza importante, no solamente para los medios de comunicación, sino para pequeñas, medianas empresas que de una u otra manera ahora tienen sus apuestas en estos espacios como las redes sociales y que hoy Facebook empieza a tomar más partido y más relevancia para cada uno de estos usuarios. Sabemos que dentro de la pandemia se incrementaron más del 30, 40% de los usuarios activos dentro de dichas redes sociales porque fue el único espacio de comunicación y de espacio de conversación para muchas personas. Esto es súper relevante y es algo que seguramente de aquí a un par de años seguiremos hablando al respecto con respecto a marketing digital. ¡Gracias!